Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Casi medio millón de personas no tienen suministros eléctricos en Cube tras los estallidos rusos contra infraestructuras civiles. El presidente de Ucrania, Zelensky, denunció las incesantes ofensivas de Rusia y reiteró su pedido de respuesta global a este tipo de arremetidas de Putin. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Alrededor de 450 mil residentes de la capital de Ucrania que permanecen este viernes sin electricidad debido a las últimas arremetidas rusas contra infraestructura energética en el país, según ha indicado el alcalde de la ciudad que ha denunciado que esta cifra es 1,5 veces superior a la de los últimos días. Esta mañana 450 mil clientes viviendas de residentes de Cube están sin electricidad. Es 1,5 veces más que en los días previos, ha dicho en un mensaje en su cuenta en Telegram. Los apagones de estabilización tienen lugar debido a la sobrecarga del modo central del sistema energético del país. Por ello, ha pedido a los ciudadanos de Cube que ahorren tanta energía como sea posible y ha resaltado que la situación es difícil. Las autoridades ucranianas han llevado a cabo cortes y un racionamiento de energía durante los últimos días a consecuencia de las últimas arremetidas rusas contra infraestructura. Zelensky mostró el jueves su confianza en que los arremetidas del ejército ruso contra la infraestructura energética ucraniana pronto obtendrán una respuesta global y denunció las incesantes ofensivas de Rusia sobre este tipo de instalaciones, unas arremetidas que no han hecho más que aumentar en las últimas semanas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Según el presidente ucraniano, unos cuatro millones y medio de consumidores bajo planes de emergencia y estabilización están desconectados temporalmente de la electricidad. Pero la moral entre las tropas es alta después de que las autoridades prorrusas en Gerson admitieran un posible repliegue del ejército ruso y llamaran a la evacuación urgente de la población. Como siempre, un gusto saludarlo. Para empezar, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuán real considera usted que es la posibilidad de que se desate un conflicto nuclear, dadas las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que está dispuesto, dice, a usar armas nucleares tácticas en Ucrania? ¿Cuán peligrosa es esta posibilidad? Profesor, bienvenido, lo escuchamos. Saludos. Saludos. Muy real. Las condiciones hoy día, en el dos mil veintidós, relativo al tema nuclear, son todavía más peligrosas que las que fueron en mil novecientos sesenta y dos. Tenemos una Rusia que cambió su doctrina nuclear de la doctrina de la Unión Soviética que no utilizaba las armas nucleares para amenaza. Todo el mundo sabía que eso estaba allí, pero no había que decirlo. Esto es un cambio. Esto esto ya es utilizarlas de frente. Eso no eso no lo hacía la Unión Soviética. Por otro lado, hay muchos países hoy día que tienen armas nucleares. Eso no ocurría en el sesenta y dos. Y países con visiones diferentes y que son bastante temerarios cuando hablan del tema de armas nucleares. Me parece significativo que el premio Nobel de la paz de mil novecientos sesenta y dos fue a un químico que combatió precisamente las armas nucleares y fue importante para que se prohibieran las 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 los experimentos, las pruebas con armas nucleares. Sí, aclarando que el profesor está en San Juan, no en Mayagüez. Profesor, ha sido unos días la ex canciller alemana Angela Merkel dijo que ella cree que Vladimir Putin no está fanfarroneando, es decir, que hay que tomar seriamente sus palabras cuando declaró, sobre todo públicamente, que estaría dispuesta a usar esas armas nucleares para ganar la guerra en Ucrania. ¿Está de acuerdo con la ex canciller alemana que es necesario, profesor, que la comunidad internacional y especialmente occidente tomen las amenazas de Putin en serio? Estoy totalmente de acuerdo con Merkel Y es un gran cambio Ni Brezhnev, ni Gorbachev, ni Khrushchev Ninguno de ellos se atrevió jamás A hablar de esa manera sobre su arsenal nuclear Y decir, es un eufemismo decir que un arma nuclear puede ser táctica Un kilotón, que es una décima parte de lo que fue la explosión de Hiroshima Sigue siendo devastador Y estoy de acuerdo con Biden en que eso igualmente nos lleva a un armagedón Así que sí hay que tomarla muy en serio Porque el contexto es diferente Y uno de los mayores jugadores está hablando de que está dispuesto a utilizarlo Y eso nunca se puede tomar liviano Sí, un excelente punto, profesor Porque algunos analistas consideran que un arma táctica es como si fuera morir con un poquito de veneno Cuando un arma nuclear comercial fuera morir con mucho veneno A final de cuentas es morir de una forma u otra Ahora, profesor, ¿qué le parece la decisión del presidente de Estados Unidos Joe Biden De decir en un acto público No fue abiertamente un mensaje a la nación Pero sí fue un acto público Diciendo que no cree que exista tal cosa como la capacidad de usar fácilmente un arma nuclear táctica Y eso tiene que ver con la pregunta anterior Y no terminar en un armagedón ¿Debería el presidente haber evitado este tipo de comentario, profesor? Bueno, me parece que él está utilizando ese espacio para darle una advertencia a Putin Le está indicando que él va a considerar el uso de cualquier tipo de arma nuclear Un ataque a Estados Unidos Porque si Putin utilizara un arma táctica sería en Ucrania Pero el mensaje que Biden le está enviando Es que ya en ese momento, si sucediera Estados Unidos intervendría militarmente directamente En ese sentido, es importante que ese mensaje quede claro Que no quede de manera ambigua De esa manera creo que lo ha hecho bien Si es parte de lo que es la política exterior estadounidense De no permitir que eso suceda Y de haber tomado la decisión de que si se utiliza un arma nuclear contra Ucrania Ya eso implica que van a entrar Profesor, muchos de nosotros hemos estado recordando La crisis de los misiles de Cuba Ya en unos cuantos días se va a cumplir el 60 aniversario Sería exagerado decir que el mundo de cierta manera Ha regresado al mismo lugar en el que estaba en ese tiempo O quizá 30 años antes de que terminara la Guerra Fría En lo que respecta a la posibilidad de una guerra nuclear Ha regresado al temor de que pueda utilizarse un arma nuclear Para resolver un conflicto político Y ese temor es hoy día todavía más real De lo que lo fue en 1962 Pero me temo que el mundo no se ha dado cuenta De cuán cercanos realmente nos encontremos Nos encontramos a ese escenario Por la cantidad de países que tienen poderío nuclear Y la cantidad de líderes de países nucleares Que son temerarios al hablar sobre el uso de ellos Y la utilización Hace poco Corea del Norte probó otro misil nuclear Y en esta ocasión no le avisó a Japón Que es el protocolo para hacerlo Así que hay muchas variables llevándonos en la misma dirección Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo Suscríbete y activa la campana Somos Noticias al Día